Con una visión que contempla el desarrollo integral del niño sobre la base de inteligencias múltiples, el Jardín Maternal Infantil Mundo Mágico informa a la comunidad la apertura del tiempo de inscripciones para el ciclo lectivo 2017, recordándole que puede visitarlos y apreciar las comodidades edilicias del jardín ubicado en calle Tucumán 439 a metros de la costanera. Una charla con su directora le permitirá conocer la propuesta que ofrecen para bebés desde 45 días a niños de 4 años, como así también las actividades previstas a lo largo del año, en las que se prioriza el proceso de aprendizaje personalizado que se conjuga con el desarrollo de la autonomía y el compartir con su semejante respetando al otro. La invitación está hecha, solo tiene que tomarse un tiempo y visitarlos. ¡Gracias!